Buenas tardes, ¿cuántos están dispuestos a alabar el nombre del Señor? Pues vamos a darle una acción de gracia y un alabanza al Señor en esta tarde, desde Cuba, los hermanos de Stanilisa. Entonces, vamos a decirle, Señor, Tú eres bueno. Amén. Y todos los gestos que yo haga, mis hermanos lo hacen también. Dios es muy bueno, alabale. Dios es muy grande, proclamale. Dios es muy bueno, alabale. Dios es muy grande, proclamale. Me levantó, me transformó, sobre la roca puso mis pies. Me levantó, me levantó, me transformó, sobre la roca puso mis pies. Dios es muy bueno, alabale. Dios es muy bueno, alabale. Dios es muy grande, proclamale. Dios es muy bueno, alabale. 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 Los tuyos también, uso mis pies, uso los tuyos, los tuyos también.